Música Con la operación de la maquinaria se inició la construcción que se hará desde la quebrada Doña María en la fase 1 y que contempla la intervención en 1.7 kilómetros en el municipio de Itagüí. Este tramo es una troncal, es decir, en cada costado va a tener tres carriles, en el costado izquierdo va a tener un carril exclusivo para los buses de MetroPlus. Para la troncal de MetroPlus en Itagüí serán 180 kilómetros cuadrados de corredores peatonales, reconstrucción de puentes y renovación del puente vehicular que conecta con el barrio Calatrava. Esta inversión tan importante de la nación, 60.754 millones de pesos, van a ayudar a que Itagüí todos los días sea un mejor municipio para vivir. Los habitantes de esa localidad del sur del área metropolitana están a la expectativa con la llegada de este sistema de transporte. Espectacular porque es progreso para todo el municipio y toda la comunidad. Se espera que en el segundo semestre de 2017 esté listo este tramo que significará un 70% del anillo total de MetroPlus en Itagüí. ¡Gracias!